Aipa, dale a tu Aipa, vetele. Bish, bish, bish. Maldito loco, bájale dos a tu pose. Ya tú sabes que lo que en este coro te damos duro hasta que tose. Tengo como una doce, no quiero roce. Tengo un chaleco, antibalón, pasa montaña. Mamá, ñema, ¿qué es lo que? Voy lado del sistema. No estamos montados, pero estamos en diligencia. Atrás del dinero, ustedes lo que hablan, vacuencia. Pila de baba, no tiene ninguna coherencia. No me hables de código, diga calle. Que uno la vivió y yo te estoy dando el detalle. Yo vivo fumando en Chile, Valle. Pero es porque estoy fugao, ya tú sabes. No te quiero del detalle, mamá, ñema. Yo no me sofoco. Yo tengo el flow de los mucocolos de Toronto. Wow, yo no he viajado malito, eso es mentira. Pero casi, casi tengo una novia como Shakira. Ejo, no escupa pa' arriba. Tu maldita saliva te va a caer encima. Ya tú sabes que estamos en la cima. Es mentira, es mentira. Por ching flow, dale flow, ¿qué es lo que? Nos fuimos en las noventa. Uno es de nueve escuelas, ya tú sabes. Porque tú inventas, tenemos unas 70. Debo brillar y también. Estamos pegados ya casi en este tiempo. Con el dembow voy a irrar. Yo me voy a quedar, soy el nuevo Tupac. Yo soy tu papá. Te voy a detonar, te voy a desgranar. Tú no eres rellena. Ratata, ratata. Sonan los metales en mi coro. Maldito loco. Yo que tú me desenfoco. Después yo agarro tu culo y lo descontrolo. Se están comiendo todos los mocos. O pa' tu coro entero. Pa' todos esos raperos. Que tienen dinero y también tienen ego. Yo no tengo dinero, pero tengo la humildad. Gracias, papá Dios, que hoy no se va a pegar. Ratata, tatata. Con mi coro entero. Trinitario, ya tú sabes. Yo soy corrido en los huideros. A la DNSD también me fui un tiro. Tú no sabes que estoy vivo. Gracias a Dios. Y chamaquito, no me quito. Pochi flow, ale flow. Busca y da dinero. Ah, es mentira. El alfa rico, bendiciones a mi papá. Que Dios me lo bendiga. Hey, Domini, de este lado. Tú sabes, está aquí con los tigres. Enfócame a los tigres míos. ¿Qué es lo que? No te la hagas, a ver. Una vaina, una vaina que fue papá Dios que lo sacó de ahí a ahí. Que es lo que? Estamos aquí en República Dominicana. Si te gustó el video, dale pa' atrás y dale tu like. Que es lo que?